Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Una esperanza todo el mundo siente La luz de un nuevo día al fin brilló Con gratitud Postrados, adorables Oír cantar Nació el Salvador Nos enseñó a amarnos uno al otro Su ley nos dio, su evangelio de paz Él nos libró y rompió las cadenas Y en su nombre se sola opreció Las gracias a vos con alegre canto Al Rey de Reyes Todos saludamos Es mi Señor Su gloria proclamamos A Cristo A Cristo Darte 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 Y majestad